Vamos a ver, bueno vamos a cantar otro porque Iba, iba a ir otro, otro Bueno vamos a cantar otra, pues acá hay muchas Ayer bajé de la sierra y a mí estaban esperando Eran cien hombres de verde, tenían el paso bloqueado Pero se llevaron plancha, yo venía Hay barrio de tierra blanca, muy cerquita del infierno Voy a ver a mi barra, a escondidas del gobierno Son dos pendientes que tengo, que hay noches que yo no duermo No se asusten sopilones, que todavía no me han puesto Porque me puse percúmenes, ustedes piensan que apesto Si de veras me traen ganas, nomás arriesguen su resto Ay compadre Javier Carrizales, como se siente Me gusta pescar charales, para echarnos de carnada En la ciudad de Nogales, me tiraron por la espalda Si me quieren regalar, los espero en el centro No es que me guste la bronca, pero aprecio la emoción Que me toquen los ausentes, esa pieza del marzón Después me voy pa' las quintas, me lo pide el corazón Bonitas las olas altas, que se los puede dejar Si quieres ganar dinero, acércate a Culiacán Cuando bajes de la sierra, no lo vayas ¡Suscríbete al canal!